Bueno, este ejercicio es divertido. Dice, dadas las rectas. X menos 2 y más 7 igual a 0. Y es... 6X más K y más 2 igual a 0. Calcula K para que sean paralelas. A mí me ponen esto en un examen. Y yo lo devuelvo y le digo, hazlo tú. Tienen que ser proporcionales. Este con este y este con este. K pasa multiplicando, K sería menos 12. Esta es la parte fácil, ¿vale? Este ya vale un punto. Dice, después haya la ecuación continua de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a ambas. Y es perpendicular a las dos. A las dos, pero como las dos son paralelas, tiene que ser perpendicular una de las dos. Entonces, os dije ayer, ¿cómo se ha sacado el vector directo? El vector directo, Alba, ¿cómo era el vector directo? ¿De esta? ¿Tú te llamas Alba, a ti? Es que está tonteando. Te pega, ¿no? Y yo, me pega mi novia. Sí, la verdad es que se parece a ti. Y yo, no, no, que me pega, que me pega. Ese existe al revés. Te está haciendo más existe. Venga, ¿y para qué se ha perpendicular? ¿Cómo tiene que ser el vector director? Al revés. Y le cambia el signo. Al revés. Menos 12 y pasa por el origen, pasa por el 0, 0. ¿Cómo hacéis la recta esta? Yo la hago, la continúa siempre. Son manías mías. Luego multiplico y me queda 2x igual a menos y. 2x más y igual a 0. Un ejercicio. Ahora otro.